¿Cómo están? Bueno, otro pequeño video para ayudar a los compañeros y compañeras que de repente tienen que enseñar online y nunca han tenido entrenamiento o están nerviosos o nerviosas. Un pequeño, pequeña presentación muy básica, no buscando hablar de temas muy complejos sobre Instructional Technology o principios muy hasta esotéricos que quizás no se entiendan, sino buscar algo práctico, directo, simple, de cuatro principios que siempre tenemos en mente cuando estamos enseñando online, los que ya lo hacemos hace muchísimo tiempo. Hay cuatro puntos fundamentales que todo profesor que enseña online debería tener y que ya prácticamente todos los que lo hacen lo tienen en cuenta. Son como cuatro ejes, es como cuando uno enseña una clase en persona y piensa, bueno, uno de los principios que tengo que tener es el tiempo, sé que voy a tener una hora, entonces lo voy a dividir en cuatro partes o voy a tratar de que cada actividad no sea más de diez minutos para que los estudiantes no se aburran o pierdan el hilo de la charla. Otro principio sería, bueno, si voy a dar una presentación sobre la conjugación del subjuntivo, bueno, debería tener algún material conmigo. Ese material puede ser el libro, puede ser una presentación de PowerPoint o puede ser una fotocopia. Bueno, estos principios que uno tiene en mente, estos principios básicos que son como pilares cuando uno entra a una clase a enseñar, que definitivamente tendría que tener todo maestro, ¿no? Cuando entra a la clase, se aplican también en las clases online. Pero son un poquito diferentes, ya que en una clase en persona uno puede entrar y directamente hablar a los estudiantes, es decir, esta tecnología que tenemos de estar presentes en una habitación y poder hablarnos y abrir la boca y producir un sonido que tiene tanta potencia que le permite a los estudiantes entender algo tan sofisticado como la palabra árbol, ¿no? En Distance Ed se aplica de la misma manera, pero necesitamos otros mecanismos, otros herramientas para estos medios. Y cuatro de estos principales puntos son, funcionan como paralelos y en opuestos. Uno es la idea de que cuando vamos a hacer un trabajo online, en general hay dos tipos de componentes. Uno es el componente sincronizado y el otro es el componente asincronizado. Estas palabras tienen varias variaciones en inglés, se llaman sincronic, sincronious, asincronious, disincronious, es decir, hay varias posibilidades porque son palabras bastante nuevas en el mundo de la educación online, deben tener 15, 20 años como mucho, entonces todavía no quedamos en claro cómo llamarlas. Pero bueno, por lo menos yo las voy a llamar así, sincronizados, elementos sincronizados o sincronizadas, si es en el femenino, y asincronizados. Y segundo, los otros dos ejes son la idea de los materiales, que esto viene de un principio muy básico de la informática, que es la idea de input y output, ¿no? Materiales de entrega, cosas que yo les voy a dar a mis estudiantes, y materiales que vamos a intercambiar. ¿Cuáles son las estrategias? Déjenme pensar, a ver si esto funciona, ahí está. Empecemos hablando de los componentes sincronizados, algo que usted tiene que tener en mente. Estos componentes sincronizados, como pongo acá, son espacios en donde vamos a tener una interacción directa y en el momento con los estudiantes. Es decir, piense esto, es necesario, como lo decíamos en el audio que subí ayer, esto es necesario, es necesario que yo hable en vivo con mis estudiantes, ¿no? Y si lo voy a hacer, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, existen muchas plataformas que se utilizan en estos momentos. Entonces, algunas son más caras, otras son totalmente gratuitas. Aquellas que son gratuitas tienen componentes que hay que pagar, y algunas de estas componentes que hay que pagar, inclusive, tienen otros componentes que son muy caros y se utilizan para corporaciones. Por ejemplo, el concepto de los webinars, ¿no? Donde yo puedo dar una clase a miles de personas. Miles de personas van a estar conectadas y uno puede interactuar con esas personas. ¿Por qué son más caros? Y porque utilizan muchísimos más recursos. Es decir, estar conectado online. Mil personas no es lo mismo que conectar a dos personas. Por suerte, los precios se van abaratando y cada día tenemos más posibilidades que no teníamos hace años. Por ejemplo, hoy en día en Hangouts podemos hacer muchas cosas. Yo hablo con mis amigos, hablo con mi madre en Argentina todos los domingos y uso Hangouts. ¿Por qué? Porque es muy fácil, es muy simple. Es barato, es económico, es accesible, es limitado, pero es gratuito. Y es como el mismo caso con Google Classrooms. Google Classroom es abierto, es gratis, es perfecto. No, es limitado. Pero por lo menos uno tiene una plataforma donde comunicarse con los estudiantes. Así que si no tienes Zoom, que es una especie de videoconferencia, inclusive yo ahora estoy usando Zoom para grabar esta pequeña presentación, le recomiendo que explore con Hangouts. Hay otras plataformas, por supuesto, pero si usted no sabe nada de este tema, nunca en su vida ha hecho un Hangouts, experimente con eso. Vaya a su página de Google y va a ver que los Hangouts están en un costadito. Déjenme ver si puedo abrir un Hangouts aquí para que se vea. Muy fácil. De vuelta, estamos tratando de hacer una presentación muy básica, sin mayores temas esotéricos y raros. Cuando uno tiene una cuenta de Google, puede ver que acá yo estoy conectado con Google, aprieta, ahora no me lo deja ver porque estoy haciendo este webinar, a ver que Hangouts está aquí. Cuando hace clic en Hangouts, va a encontrar gente con la cual yo me comunico. Este Hangout yo lo tengo conectado a mi teléfono, no porque tengo un teléfono de Google, pero si usted simplemente lo tiene para usted, gratis, puede ser que esté vacío, puede generar una nueva conversación. Es gratuito, no cuesta nada, se puede utilizar cuando quieran y es muy probable que sus estudiantes también lo estén usando. Zoom es también gratuito, como pueden ver, es lo que estoy usando ahora, pero en mi caso yo utilizo un Zoom que me paga la universidad, que es Premium, lo que me permite tener posibilidades, en inglés diríamos Capabilities, perdón que se me confunden los idiomas, pero que no son exclusivos y necesarios para una clase online. Es decir, no es necesario tener todas esas posibilidades. Con un Zoom básico usted podría tranquilamente tener una interacción con sus estudiantes por 40 minutos, por ejemplo. Yo le diría que tenga cuidado con esto de lo sincronizado, no hacerlo todo el tiempo, hacerlo cuando es necesario. ¿Cuál sería la diferencia a lo sincronizado? Es lo asincronizado, que es lo más útil generalmente cuando uno enseña online. Por ejemplo, los componentes asincronizados son componentes que nos van a ayudar a dar la clase, a interactuar con la clase, pero no es un intercambio inmediato. Los estudiantes lo van a hacer a la hora que necesitan. Usted ya está usando esto desde hace años, por ejemplo, e-mails, foros, WhatsApp, Facebook, busque herramientas que le puedan ser útiles y pueda conectarse con sus estudiantes. Entonces, piense las consecuencias en esta estrategia. Por ejemplo, si usted decide que va a usar su WhatsApp para dar su clase, piense que ese WhatsApp va a estar abierto a las 24 horas. Entonces, es decir, ¿por qué? Porque es como una puerta y va a hacer una puerta a sus estudiantes a las 24 horas. Y a veces uno no quiere mezclar eso. No quiere mezclar su clase con su vida privada, porque al final va a estar dando clase a las 24 horas. Por eso, piénselo, quizás un simple e-mail puede funcionar, puede crearse una nueva cuenta de e-mail, puede crearse una nueva personalidad en Facebook, si es necesaria. Eso lo va a tomar en consideración. Pero esto, por ahora, vamos a hablar de algo bastante básico, no algo tan específico. Los otros dos paralelos importantes son el tema del material de entrega. De vuelta, para la mayoría de la gente que enseña online, esto le va a parecer muy evidente, pero generalmente no se toma en cuenta. Es decir, se pasa por encima y se piensa que, sí, esto es muy fácil y luego produce consecuencias enormes. Esto lo vemos todo el tiempo, cuando nosotros entrenamos a entrenadores de profesores. Generalmente nos dicen los entrenadores, o cuando yo lo tengo que hacer en persona, uno a uno, me doy cuenta que encuentro que hay demasiado material. Es decir, le quieres entregar a los estudiantes todo lo que encuentran. En las lenguas esto es muy común. Van por ahí dando vuelta y encuentran, oh, miren qué interesante esta página, se la mando a mis estudiantes. Entonces, esta entrega, el material de entrega, que es todo aquello que vamos a necesitar compartir con nuestros estudiantes, pero de la que no vamos a esperar respuesta inmediata, uno piensa, ¿por qué no darle más? Ya que estamos, encontré esto, se lo paso a mis estudiantes. Y al final uno los termina agobiando a los estudiantes. Es un poco como Facebook. Uno entra a Facebook hoy en día y hay tanto material que ya no ve nada. Uno ya ni presta atención, ni ve a sus amigos, no sabe ni lo que están poniendo. Empieza a ignorarlo. Facebook se vuelve un lugar agobiante. ¿Por qué? Porque hay montones de fotos, imágenes de perros, gatos. Miren, acá estoy con mi gato en el patio. Y a usted, la verdad que no le interesa lo que su amigo está haciendo con su gato en ese momento. Entonces empieza a ignorarlo. Bueno, ese efecto se presenta también en las clases online. Los profesores pensando que quieren ayudar a los estudiantes les entregan muchísimo material del que ellos piensan, no lo vamos a, no voy a necesitar respuesta de esto. Pero ya que ahora se lo doy. Y al final lo que termina haciendo es que el estudiante se agobi. Lo mismo le puede pasar a usted en la otra dirección, que sería lo que llamamos material de intercambio. El material de intercambio es otro concepto, inclusive siendo el mismo elemento, es decir, el mismo papel que usted le manda a alguien. Ese material de intercambio funciona de otra manera. Es decir, es la misma cosa, pero desde este punto de vista de la educación online, son cosas diferentes. Que es todo aquello que vamos a tener que recibir de los estudiantes, o los estudiantes van a tener que intercambiar entre ellos. El mismo tema, tareas, trabajos grupales, exámenes, composiciones. No piense, se lo mandan a los estudiantes y ellos se encargan, no. Puede llegar a ser un caos. Puede ser que los estudiantes no se respondan entre ellos. Piense si usted le dice a dos estudiantes, vos qué, ustedes dos van a trabajar juntos o juntas, o juntes. No sé si sería esa la conjugación. Y decidan ustedes cómo lo quieren hacer. Entonces pone dos estudiantes juntos. Uno que es obsesivo con trabajar todo detalladamente, hacerlo bien y a tiempo, con un estudiante que nunca responde los mensajes. Entonces ese material de intercambio, hay que darle cierta especificidad. Hay que tener cuidado. Es decir, entonces, piénselo mucho. ¿Qué es lo que le va a dar? No diga, por ejemplo, si les voy a dar un examen, le manda un solo examen, con cinco preguntas, y me lo van a devolver en un solo mensaje. No diga, acá tienen los cinco e-mails con cinco preguntas, por favor, respóndanme las preguntas para mañana. Imagínese, usted tiene 40 estudiantes, y le manda tres preguntas en e-mails separados, y no va a recibir cuatro. No va a recibir 40, va a recibir 120. 120 e-mails, entrándoles todos al mismo tiempo. Uno pensaría que esto es algo básico, que por supuesto, nadie va a cometer ese error, y uno lo ve que lo cometen constantemente, inclusive yo en mis primeros años de enseñanza cometí estos errores. O sea, pregunta uno, un e-mail. Pregunta dos, otro e-mail. Esto es cuando todavía no existían, ni siquiera los Learning Management Systems, no existía Google. Claro, a los cinco minutos, yo recibía cientos de mensajes, porque algunos me lo mandaban doble. Entonces, tenga cuidado con ese tema de interacción. Quizás sería mejor algo que, por ejemplo, aplicamos la semana pasada con un grupo de una carrera de biología, en la cual ellos tenían que entregar los exámenes, y todo el mundo ya estaba pensando, cómo armar componentes de interacción. Es decir, era delirante lo que estaban proponiendo, y se me ocurrió decir, ¿por qué no escanean la página del examen que ya tienen, que le iban a dar en persona, le iban a dar un papel a los estudiantes? Escanéenlo, mándenlo en PDF, los estudiantes lo leen en su casa, lo hacen, completan el examen a mano, encima de un examen con fórmulas, cuando terminan lo escanean, la mayoría de los estudiantes le van a sacar una foto, y lo van a mandar de vuelta. Algo que parece tan básico, algo tan primitivo, que hace viejísimo, funciona mejor que crear un EI que va a hacer Automatic Corrections, es delirante lo que estamos pidiendo. A veces le damos demasiada vuelta a algo que es muy simple. Por eso, es muy importante siempre cuando usted esté enseñando, piense en estos cuatro componentes. Estos cuatro componentes siempre funcionan juntos en la educación online. Estos componentes que parecen muy simples, pueden ser extremadamente complicados. Un material de entrega puede ser un papel, en el cual el estudiante escribe a mano, y se lo manda por correo. Pero también puede ser una interacción con un EI, que sería una especie de componente de inteligencia artificial, en el cual el componente le va a hacer preguntas a la estudiante específicas, que serían al azar, y el estudiante las va a responder, con un avatar y todo. Hagámoslo bien complejo. Bueno, es lo mismo. Nosotros desde la educación online, los dos los vemos como material de entrega. Componentes sincronizados, pueden ser un video, puede ser una llamada por teléfono, puede ser unas horas de oficina, puede ser lo que usted quiera. Yo a veces, por ejemplo, decido no poner todos los estudiantes juntos. Voy a decir, de 10 a 11 vamos a tener unas horas de oficina. Y los estudiantes vienen y no vienen todos. Es decir, yo quizá me voy a estar preocupando que van a venir 50 estudiantes al mismo tiempo, y generalmente no vienen 50 estudiantes al mismo tiempo. Vienen muy pocos. El 50% no viene, y del 50% uno viene por 10 minutos. Entonces, en ese caso, este componente sincronizado que están viendo acá, no es tan complejo. Perdón que... Ahí está. Este componente sincronizado no es tan complejo. Lo mismo con los componentes asincronizados. Es decir, uno piensa, ¿qué puedo utilizar? Un foro, un foro de intercambio. Y los foros pueden ser de muchos tipos. Puede ser que ya lo tenga incorporado en el sistema operativo, en el sistema... El Learning Management System que usted ya está usando, puede ser Muro, puede ser Canvas, entonces no necesita salir a buscar un foro, en otro lugar, porque ya lo tiene en su sistema de enseñanza, ¿no? El sistema que la universidad le está dando. Lo que llaman las clases virtuales. En su gran mayoría, las clases virtuales, por lo que he visto en Argentina, son de Muro. Que hablé un poquito de Muro ayer. Entonces, usted no va a salir a buscar cosas que... No va a reinventar la rueda, porque ya lo tiene. ¿Lo tiene en dónde? En el sistema operativo que está usando, en el sistema de estrategia, de campo virtual que usted está usando en su universidad. Si usted tiene un sistema de intercambio ya creado en su universidad, en ese campo virtual, como lo llaman, perdón que me quedo sin vocabulario cuando quiero hablar en español sobre este tema. Usted trata de dar la clase en ese campo nada más. Hacerlo simple. Hacerlo lo más asincronizado posible. Todo más hasta esta línea de material de entrega y componentes asincronizados debería ser la base de su clase. Al mismo tiempo, los componentes sincronizados, que son los momentos en los cuales va a tener que usted interactuar con un estudiante, quizá no va a ser a través de Zoom. Puede ser a través de un chat. Puede abrir un chat dentro del muro que usted está usando, el campo virtual, campus virtual, y lo hace de esa manera, lo hace escrito. Piensa en estudiantes que van a tener necesidades, y este es todo un tema muy importante, que para nosotros es un tema inclusive legal, es que usted tiene que ofrecer materiales para las personas que tienen necesidades especiales. Por ejemplo, si yo tengo un estudiante que es ciego en mi clase, y he tenido muchísimos estudiantes ciegos, no uno, docenas de estudiantes ciegos que siguieron la clase de una forma normal, sin ningún problema, no va a ser conveniente que yo le mande un video en el cual no hay audio. Piensen esas cosas. Si tengo un estudiante que es sordo, acá la palabra sordo se usa con orgullo, es decir, a ese estudiante yo no le puedo mandar una clase hablada de esta manera. Yo estoy pensando ahora que estoy haciendo este material, ¿cómo voy a ofrecerlo a una persona que es sorda? Son grandes inconvenientes. ¿Qué hacemos? Dejo de ofrecer esto porque no tengo lo que se llama en inglés Clause Capturing. Bueno, YouTube hace una especie de subtítulos que yo estoy tratando de activar. Usted no va a poder cubrir todas las cosas, tampoco quiere detener su clase porque no puede tenerlo para todo, pero va a tratar de darle la mayor cantidad de apoyo y tener en mente a las personas que no tienen acceso a lo que usted pide. Piense que estas necesidades no tienen que ser solamente de necesidades especiales de una persona, puede ser también necesidades económicas. Estamos pensando en gente que no tiene acceso a sistemas sólidos y potentes, por ejemplo, si yo pienso ¿para qué voy a preocuparme por la gente que no tiene acceso a este tema? Yo ya tengo Canvas, tengo un Zoom incorporado, listo, estoy dando mi clase y me olvido del resto. Usted no va a hacer eso. Si un buen maestro no debería hacer eso, debería pensar, bueno, quizás hay gente que no tiene Zoom, hay gente que no tiene Canvas, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, damos presentaciones muy simples de esta manera utilizando YouTube porque obviamente la gran mayoría del planeta tiene acceso a YouTube. Ahora, usted me va a decir, hay gente que no tiene electricidad en su casa, por supuesto, eso también hay que pensarlo, ¿cómo vamos a hacer con esos estudiantes? Yo he tenido casos, inclusive en apoyo o asesoría a lugares muy remotos en los cuales yo estaba hablando de Zoom y me di cuenta que el 50% de la población no tenía acceso a electricidad. Entonces, ¿cuál sería la solución? Bueno, ahí nos adaptamos. Quizás es copiar estos materiales y mandarlos a los estudiantes por correo. Estos son momentos extremos que no van a durar mucho tiempo, van a durar algunas semanas y luego después volveremos a pensarlo. Pero deberíamos pensar en esta idea, por eso me parecía fabuloso que en una época en Argentina se estaban dando laptops a todos los chicos. ¿No? Pensaron, no es necesario darle a los chicos todos los laptops. Bueno, ahora se dan cuenta que sí necesitamos. Eso es algo que desde este campo y al ver estos cuatro elementos que se relacionan, usted también lo debería tener y considerar en mente cuando enfrenta su clase online.